La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tocando Señor día a día nuestras vidas, Rey de Reyes, tan solamente un corazón agradecido Enséñame a perdonar, enséñame a amar, amar sin condición Y Jesús, enséñame a perdonar, enséñame a amar, amar sin condición Mi Jesús, enséñame a perdonar, enséñame a perdonar Gracias mi buen Jesús, que tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición Jesús, enséñame a perdonar, 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 enséñame a no amas, y no perdonas, aún no eres nada. Gracias mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, sin amén. Gracias mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús, me amaste sin condición, mi Jesús. Enseñame, gracias mi buen Jesús, porque tú me amaste primero a mí, me amaste sin condición, mi Jesús. Señor, que tú me amaste primero a mí, Me amaste sin condición, mi Jesús. Enséñame, gracias mi buen Jesús, porque tú me amaste a este lleno a mí, me amaste sin condición, mi Jesús. Enséñame. Enséñame.